Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melean y te comento. El día de hoy nos hemos enterado de que Qualcomm planea lanzar al mercado una consola de videojuegos que posiblemente le hará la competencia a Nintendo Switch. La recreativa, según lo han informado desde Android Police, funcionará con los procesadores de Qualcomm y el sistema operativo Android 12 y tendrá controladores desmontables en línea con los Joy-Con. Este equipo de juego seguiría el diseño de una videoconsola portátil con controladores a los lados desmontables y muy parecida a la de Nintendo Switch, pero con la diferencia de que funcionaría con el sistema operativo Android 12 que se espera que Google lance este año y los procesadores Snapdragon de la compañía. Además, estaría equipada con una batería de gran capacidad de 6000 mAh y la tecnología de carga rápida Quick Charge de Qualcomm. Yo soy Rosabel Melean, quien redactó y narro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es HormigaTV.